Toma tres, cientos, pero bueno, bien, hoy venía con un tema que he visto en estos días que no se está explicando de forma correcta, bien, o que yo siento que no se está explicando de forma correcta, bien, como vemos en esta parte, es una comparativa entre la versión la demo vieja, o sea, el trailer viejo de Super Mario Odyssey, y en este caso la parte de abajo es la del trailer nuevo, bien, entonces, lo que vemos, algo que es bastante notorio es que la calidad, o sea, que la calidad gráfica es notoria, bien, es decir, que el de abajo se ve mucho mejor que el de arriba, bien, vamos a empezar por algo mucho más simple, y es que, si vemos en el de arriba, la alfombra es más grande que la de abajo, bien, incluso no podemos mirar el tamaño de los cuadros, bien, los cuadros estos, estos cuadros son mucho más grandes, y como que se pierde un poquito de la calidad, de ser tan grandes, y en este caso ya son más pequeños, bien, y se ven poco mejor, bien, lo que todo el mundo ha escuchado que dice es que la diferencia es que se le puso mejores texturas y se mejoró la iluminación, bien, lo cual yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, bien, el problema es que la gente confunde textura con material, bien, pongamos un ejemplo simple de la realidad, bien, para hacer un material, en el caso, vamos a hacer cemento, o sea, hacer concreto, bien, si vamos a hacer con la pared o lo que sea, vamos a utilizar arena, cemento y agua, bien, pongamos eso entre componentes básicos, bien, después puede haber otros, como calo, otras cosas, piedra, huyo, lo que sea, pero pongamos esos tres elementos básicos, bien, y después, dependiendo de la proporción que le pongamos a cada uno, bien, si ponemos más arena va a quedar más pesado, si ponemos más agua va a quedar más chirlo, si ponemos más cemento va a quedar más duro, por ejemplo, no, o va a quedar más gelis, si ponemos acá, bien, pero es un, ya le digo, en este caso, si ponemos el caso, tanto el agua como, en este caso, el agua, el cemento y el, y el, el agua, el cemento y la arena son las texturas, bien, y el material es el conjunto, bien, entonces, un material en informática, o lo que se entiende como un material, o un shader, bien, le pasa que en el término en inglés, que es shader, se puede aplicar tanto para materiales, como para otras cosas también, bien, un shader básicamente es un sombreador, bien, pongámosle que es un shader, bien, en los motores actuales se utiliza un tipo de, de, en la actualidad, lo más común que encontremos, el tipo de material que encontremos, es un tipo, material basado en PBR, PBR o PBS, depende de quién, pero es lo mismo, es un motor basado, es un material basado en la realidad, bien, en el caso de Unity, en el caso de Unity, por defecto no trae PBR, sino que tiene PBS, bien, pero es lo mismo, vamos a hacer lo mismo, bien, entonces, por ejemplo, yo tengo acá, como ven, en esta zona yo tengo, yo tengo, un cubo, y una esfera, que tiene el mismo material, aplicar el mismo material, bien, bien, esta es la esfera, y este es el cubo, perdón, este es el cubo, bien, ambos tienen aplicar el mismo material, bien, y en este caso tengo este, este el tercero, que está acá, que tiene un color, y además tiene una, un mapa de normales, bien, si yo veo en el juego, por ejemplo, vamos a mover un poco la cámara, vamos a mover un poco la cámara, vamos a mover el, para que se vea el, 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 el game, bien, como vemos ahí, yo tengo acá, tengo, un, un cubo, que es este de acá, que es un cubo, simplemente es un cubo, y que tiene aplicado, una, eh, al que yo le apliqué, un mapa de normales, para que simule, eh, relieve, o sea, que simule un poco, que es más complejo de lo que en realidad es, es, pero eso es un cubo, bien, en cambio, los otros dos, que son, eh, una esfera y un cuadrado, un cubo, o sea, una esfera y un cuadro, un cubo también, tiene aplicado un material que es, que es transparente y que de hecho, en ninguno de estos dos casos, en ninguno de los dos casos, hay aplicado una textura en sí mismo, bien, la textura, o sea, es decir, en este caso tenemos un mapa de normales, que hay quienes lo consideran un tipo de texturas, pero, en realidad es un mapa, bien, es un mapeado, es una textura, pero que dentro del material funciona como un, eh, como coordenadas, bien, coordenadas de, como un mapa de coordenadas, y no tanto como una textura, bien, y en los otros dos tenemos simplemente un color, y tenemos creado, en este caso, por ejemplo, si nos fijamos, en rojo, que es el material que yo puse, lo que pasa, yo en el principio le he puesto con un color rojo básico, bien, yo subo acá, vengo y pongo el rojo, ahí estaría en rojo, bien, y yo tengo que, es un material con Specular Setup, que es de tipo transparente, y que tiene reflexiones, y tiene, eh, tiene reflejos, básicamente, bien, como vemos, si vemos alrededor yo, este, este, que es al ser, es transparente, pero además también está como reflejando, el entorno, bien, y el Specular es como esa, como ven, en este chiquitito, bien, cuando yo le saco el Specular, lo que hace es que, hay como ciertos reflejos, ciertos brillos que tiene ahí, que cuando yo le dimine ese Specular, bien, cambia, bien, pero en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que este es un material que no tiene una textura, este material tiene simplemente un color, bien, es un color, no es una textura, que yo la puedo modificar, y después de las modificaciones, bien, es un color que tiene ciertos parámetros, para convertirse, y se convierte en un material, bien, esa es la diferencia, bien, entonces vamos ahora a la que es la foto, en sí mismo, bien, esta es la foto que está circulando en estos días, bien, ya le digo, en el caso que yo veo, lo que yo veo acá es que, tanto en este de abajo, como en el de arriba, yo supongo que, yo puedo decirles, que diría que incluso la textura es la misma, como vemos, la textura es prácticamente la misma, para mí no cambia la textura diferente, es la misma textura, la diferencia es que, en este de acá arriba, la textura está mucho más grande, y lo que pasa con una imagen, quizás no es tan buena, cuando las tiramos, se nota, bien, entonces, en esta misma textura, al hacerla más pequeña, y al corregir un poco los parámetros del material, se ve mejor, pero yo estoy seguro que es la misma textura, bien, varía un poco el color, pero como vemos, en realidad podría ser el mismo color, sin ningún problema, bien, entonces, en este caso, solo que yo creo que le bajara un poco el brillo, o sea, yo, la diferencia que veo entre la de arriba y la de abajo, en la, en la, en lo que es la alfombra, es, que el material, corrigieron el material en sí mismo, bien, achicaron el tamaño de la alfombra, para, para que no, no se no esté tan estirada, como arriba, y, eh, lo que hicieron es corregir el material, bien, corrigieron la iluminación, corrigieron, el, la opacidad, corrigieron algunas cosas, para que se vea más realista, bien, incluso si vamos, porque si nos fijamos, del otro lado, por ejemplo, vamos a ver, que de hecho, esta, bien, esta, 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 esta alfombra, esta alfombra tiene la misma textura, bien, utiliza la misma textura, solamente un material diferente, ¿por qué?, porque, también yo no se lo mostré, pero, acá yo podría mostrarle, por ejemplo, que, en esta, por ejemplo, que es el material de, el material del, del, del cubo, bien, yo en el material del cubo, yo tengo puesta, por ejemplo, tengo puesta un mapa de normales, tengo un segundo mapa de normales, y, por ejemplo, yo podría ponerle, eh, por ejemplo, podría ponerle esto, el, bien, como ven, yo hice un material, en base a dos capas, bien, yo acabo de hacer un material en base a dos capas, bien, entonces, lo que se hace ahí, en ese caso, es, yo pongo, por ejemplo, acá, brick uno, bien, y yo acá, ya acabo, bueno, en este caso, lo que tendría que hacer, es que, tendría que darle prioridad a una, bien, poner uno acá, uno acá, y, por ejemplo, yo ahí, ya estaría, por ejemplo, ahí estaría mezclando los componentes, bien, vamos a ponerle un color más oscuro, bien, yo ahí, por ejemplo, hice un material, con dos texturas diferentes, bien, como ven, si yo, a este de acá, de abajo, por ejemplo, la, la incidencia, en los map, por ejemplo, lo pongo en uno, lo pongo en 0.1, por ejemplo, 0.1, como ven, ahí lo que sobresale, es lo que yo puse arriba, la primera, la primera, bien, eso es una, en este caso, bien, y vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle, que él tiene, este acá sería, hace dos, por ejemplo, bien, dos y dos, como ven, ahí yo lo que estoy logrando, básicamente, ese mismo, es, con una textura, se ensucia, la primera textura, bien, entonces, ya no se ve, tan, no se ve, yo, por ejemplo, si le saco las dos texturas, que le acabo de agregar, por ejemplo, la textura y el mapa de normales, bien, ahí se ve, prácticamente todo el coso, bien, vamos a eliminar, incluso vamos a eliminar el color, vamos a ponerlo en 0, bien, ahí se vería, por ejemplo, y vamos a eliminar la emisión, bien, para que no se vea tan luminoso, bien, vamos a dejarle en metálico, vamos a ponerle, por ejemplo, bien, ahí, se ven, eso es, todo eso, todos, ustedes vieron ahí, como cambié yo, con poquitas cosas que hice, cambié un montón el material, bien, bien, entonces, ahora yo, por ejemplo, a eso lo quiero poner, voy a poner ahora mismo, voy a agregarle un mapa de normales diferente, por ejemplo, para esto, bien, y yo ahora le doy, no, este no, en este caso, porque este no es un mapa de normales, pero si es un mapa de normales, vamos a ponerle, en este caso, en 1, bien, como ven, ahí, da una rugosidad, alguna cosa diferente, y yo, incluso, si le pusiera un segundo, otra textura, en este caso, le podría poner esta textura, por ejemplo, no va a quedar bien, porque de hecho, no está para eso, pero como ven, vamos a ponerle en 2, por ejemplo, en 10, bien, por ejemplo, 10, bien, ahí yo mezclé dos texturas, y lo que hice, como ven, se formó otro material diferente, con base de dos texturas, obviamente, yo no, obviamente, no están, no está pensado, este material no está pensado, lo que yo improvisé en el momento, pero se puede hacer esto, se puede hacer que yo, con dos texturas diferentes, o sea, decir, en este caso, lo que cambiaron es que, seguramente, es que, los cuadrados estos, tanto los de abajo como los de arriba, sean la misma, la misma textura, y lo que le cambiaron es que, a estos ribetes, estos ribetes estarán puestos en una capa alfa, que se llama, es una capa transparente, que no son lo mismo que esta de acá y de acá, no son las mismas, bien, entonces, y si nos fijamos, realmente, la gran diferencia que hay entre esta de arriba y la de abajo, está, primero que nada, en el personaje y en la iluminación, bien, es decir, en ambos casos, a ver, en el personaje, primero que nada, el personaje, en la parte de arriba, el pelo es un color, es un color plano, bien, eso es amarillo, es un amarillo, bueno, no, un amarillo muchísimo, pero es un amarillo, bien, por eso yo les mostré acá esto del hecho de ponerle un color, ¿no?, hacer un material solo con un color, bien, lo de arriba es el modelo, tiene, hecho, tiene modelado el pelo, tiene seguramente mapas normales para que se vea esa forma, o directamente está modelado, ¿no?, tanto detalle no creo que lo haya modelado, sino que hicieron mapas normales, bien, para que logre esa, esa, esa impresión de tercera dimensión, de tercera dimensión, o sea, de separación, bien, en la de abajo, seguramente, si lo ampliamos realmente, si lo podemos ver bien, como vamos, acá se ve, las rayas están ahí, bien, en la de abajo lo que tiene es que, primero que nada, el color no es tan chillón, no es tan fuerte, bien, o sea, que corrigieron el color para que se vea un poco más y corrigieron la iluminación, entonces, lo que hace, se ve mejor por eso, se ve mejor porque la iluminación está mucho, está mejor, como vemos aquí, acá hay un brillo, como que la iluminación está como muy focada acá, bien, en este caso la iluminación está, llega hasta esta parte de la cara, bien, de hecho, si vamos acá, está como más oscuro, por lo tanto, es una especie, se está generando una especie de sombra, bien, entonces la iluminación llega hasta acá, bien, o hay particularmente un foco que está iluminando ahí, esa parte de la cara, por ejemplo, como por ejemplo, podemos ver lo que está pasando en este momento a mí, bien, si ustedes me ven, yo de este lado, tengo luz, está muy brillante, está muy dispuesto porque tengo una luz acá, bien, yo tengo la luz acá, pero sin embargo, del otro lado, que es de acá, yo no tengo, al no tener una luz directa, no tengo una luz que me está dando directo, es el color, es como más opaco y se ve como una especie de sombra, ven, si vamos, yo cuando lo muevo, ahí se ve una especie de sombra, y eso es lo que está pasando acá, bien, incluso si nos fijamos acá, acá prácticamente, esta luz, que es la principal, no está incidiendo sobre esto, esto es una iluminación global, esto es una iluminación del lugar, bien, que es la iluminación normal de acá, nosotros, yo, por si ven, la luz acá arriba, es la iluminación general, y si yo quiero que algo se vea bien iluminado, tengo una iluminación puntual, que es un foco, uno o dos focos, de manera que se ilumine particularmente eso, bien, en esto lo que vemos es que hay una iluminación global buena, o sea, una iluminación general bien, pero que la iluminación puntual, en este caso, está como, está diferente, está como muy simple, bien, en cambio en este, entonces ya vemos que, la iluminación global es prácticamente la misma, yo diría que la misma, porque no cambia demasiado el color, bien, no cambia demasiado los colores, pero lo que tenemos es, que la iluminación puntual, que es la que está enfrente, arriba de ella, lo que está del estando de frente, en este caso, hay una cosa, cuando nosotros usamos iluminación global, como en este caso, por ejemplo, en este caso tiene iluminación global, la iluminación global, pero general, se puede poner, o no ponerle, que cree sombras, bien, aquí no hay sombras, por qué, porque esa luz general que está, no la pusieron para que generen una sombra, bien, en cambio, en la de abajo, lo que sí, lo que vemos en la de abajo, es que en la de abajo, la iluminación global, o le agregan una sombra a la iluminación global, lo cual dudo, o le agregan a esta, a esta luz, la que está reflejando en ella, y la que está proyectando sombra, hacia acá, tenga, si, si tenga una sombra, bien, yo digo que una sombra, y por eso es que, de hecho, este abajo se ve mucho mejor que el de arriba, yo digo, yo pienso, yo lo que estoy viendo, es que, tanto de abajo como el de arriba, es la misma textura, las mismas texturas, lo que hacen es corregir el material, bien, corregir el material, o sea, los parámetros, en los que se utilizan en esa textura, acá sigue en la textura, porque es un rombo, y como que tiene como forma de pelito, y eso, eso sí parece ser una textura, bien, y en el caso, yo pienso que, tanto arriba, como abajo, en el caso de la princesa Peach, son todos colores, no hay un, no hay realmente una textura, bien, porque si vemos, es como, ya, si lo miramos, incluso, miramos, tanto la de arriba, como la de abajo, está coloreado, o sea, nos da la impresión de que es un dibujo, bien, por más que sea un dibujo, que sea muy bien, es un dibujo, entonces, eso, en la cara, o en el cuerpo, en general, no hay una textura, lo que hay es un color, bien, después lo que hacen es que, mediante el material, modifican los parámetros, la forma en que, bien, las ondulaciones, o sea, es decir, en este caso, el, el, y también, mirá, podemos mirar otro detalle también, y es que, si vemos, las terminaciones de los dedos, bien, del personaje, vamos a dar cuenta que, en el de arriba, el personaje tiene un poligonaje más bajo, entonces, es un personaje, un personaje, es un hombre de low poly, bien, es un personaje como, con un nivel de detalle menor, que el de arriba, que este de acá, bien, cambia, cambia, cambia bastante, bien, entonces, la gran diferencia entre, en este caso, el personaje, entre arriba y abajo, y es, es, que el personaje de abajo, es un personaje, es un, está mejor modelado, bien, es un modelo con poligonaje más alto, bien, y después ya leo la denominación, porque si vamos a, si, ya vimos la denominación del personaje arriba, el personaje abajo, la denominación, como vemos, está, más, más, más hacia acá, más hacia acá, porque de hecho, la sombra se ve solamente, acá un poco, y un poco acá, pero que es, más general, es la sombra del pelo, bien, entonces, en este caso, la iluminación, está, o es más alta, lo cual, puede ser, o, está, un poco más, hacia allá, o sea, el foco está, buscando, un poco más, hacia acá, bien, y si vemos, acá, en esta parte del brazo, se ve, una sombra, y acá, se ve, iluminada, y acá, no, acá, se ve, casi, en todo el brazo, se ve, sombra, bien, bien, incluso, por ejemplo, bien, acá, me voy a fijar, acá hay sombra, acá hay una sombra, que genera ella, bien, por lo tanto, la luz tiene, la luz local, la luz de arriba, tiene una, tiene una, tiene una luz, tiene una sombra, pero, es una sombra, que es mucho más corta, bien, no llega hasta acá, bien, por lo tanto, ya digo, la diferencia, por lo menos, que yo veo, entre, tanto la de arriba, como la de abajo, es, que se corrigió el material, y que se corrigió la iluminación, bien, en este caso, el pelo de arriba, está demasiado amarillo, bien, y acá, está, un poco mejor, acá, está, un amarillo, un poco, más, más, más sutil, que se vea, más realista, bien, pero, sí, siendo un color plano, lo que cambia, que parece que, que tuviera otra, que suena, en realidad, es, el mapa de normales, bien, y el hecho de, la incidencia, en el, de, que tiene el material, sobre, que tiene las sombras, o, en este caso, la falta, sí, las sombras, que proyecta la luz, sobre el material, esa es la gran diferencia, bien, entonces, a mí, lo que me da la impresión, es, que, viéndolo, así, como, 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 así, me da la impresión, de que, este de abajo, este de abajo, sería, el, el modelo, que se podría usar, en, por ejemplo, que se utiliza en la cinemática, bien, la cinemática, cuando hacemos un videojuego, nosotros, en, en el videojuego, dentro, la cinemática, dentro del videojuego, vamos a encontrar, o sea, algunas cinemáticas, en donde, el personaje se va a ver mejor, ¿por qué? porque, es un, es un, a ver, al ser un personaje, perrendezado, bien, o sea, las cinemáticas, están perrendezadas, o sea, no están hechas, no se juegan en tiempo real, bueno, estamos viendo el personaje en tiempo real, entonces, lo que podés hacer, es que, como está perrendezado, de, con la antelación, está rendezado con la antelación, o sea, se hace, un video, bien, con lo que estás viendo en la cinemática, seguimos, está haciendo que, el, tu PC reproduzca un video, con, unas imágenes, con, muy, bien, con un personaje en movimiento, bien, entonces, la misión, lo que me da, es que, este de abajo, es una cinemática, y esto de acá arriba, es el in-game, bien, seguramente, cuando tengamos el in-game, va a ser más parecido a este, que a este, bien, es decir, porque, la corrección del color va a estar, pero, no creo que, el nivel de detalle, capaz que puede llegar a ser como este, bien, pero esa es la diferencia, para mí, esto de arriba, es in-game, o sea, así como se va a ver en el juego, no exactamente así, va a ser más parecido a esto, pero, seguramente, la calidad va a ser, o sea, una mezcla entre estos dos, bien, y esto es, en la cinemática, esto es, este nivel de detalle, este nivel de, este poligonaje, de, o sea, esta cantidad de polígonos, en el personaje, van a estar solamente en las, en las cinemáticas, bien, eh, o eso es lo que yo me imagino, bien, yo me imagino, bien, pero, bueno, obviamente, lo, en este caso, lo de la, lo de la alfombra, no, la forma de manejar, supongo que, acá queda mucho mejor, acá, yo le digo, yo ahora lo que le doy acá abajo, es que está como estirada, con respecto a la abajo, es que la textura está estirada, bien, en este caso, que el material, está achiclado, hicieron, hicieron como un chicle, lo extendieron más de lo que podían, bien, eh, supongo yo que, pero, hay un detalle que, la gente, de hecho, no notó, y es que, de hecho, por ejemplo, la madera, si nos fijamos, la madera está mejor arriba que abajo, bien, entonces, para mí, esa madera se ve mucho más realista que la de abajo, esta de abajo es como una especie de mármol, pero no sea un mármol que tampoco, no sea muy, muy, muy coherente, tampoco, no es muy creíble como mármol, tampoco, ¿ven? yo como mármol, eso no me lo creo mucho, sin embargo, si me creo mucho más esta madera, que tiene, como vetas, bien, esta madera está mucho más creíble, eh, que la de abajo, eso, la gente no se fijó, por ejemplo, tampoco, pero, ya le digo, a mí la diferencia es eso, la diferencia es, que, si están usando las mismas, las mismas texturas, bien, lo que cambia, es el material, bien, o sea, las coordenadas, el tamaño, y se cambian, en este caso, bien, y además, que en el de abajo, no solo en la iluminación, también, o sea, afecta la iluminación también, pero, en la de abajo, el modelo está mucho mejor logrado, o sea, el modelo es un modelo de mayor calidad, el de arriba es como, a mí me da la impresión, por eso, para mí, esto es cinemática, y esto es in-game, porque, a mí me da la impresión, de que, este se modeló, el modelo de alta calidad, y esto, lo que, lo que hicieron, el de arriba, es lo que hicieron, es, agarraron este modelo, le, eh, y le hicieron, le bajaron el poligonaje, hasta convertirlo en esto, bien, eso es la impresión que a mí me da, a él, esa es la impresión que a mí me da, pero, bueno, pues, yo le digo, puede ser eso, puede ser que, o puede ser que, simplemente, para empezar el videojuego, que lo es más seguro también, para empezar el videojuego, hayan empezado con los personajes, en low poly, bien, con bajo poligonaje, que les llevó un poco menos trabajo, probaron el juego en sí mismo, y después, lo que fueron haciendo es, agregando, eh, trabajar un poquito más, bien, pusieron a personas, especializadas, o sea, a personas a que mejoraran, los, 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 los personajes, bien, con, los modelos, lo hicieron con un poligonaje, mejor, eh, optimizaran también, lo, pues, optimizaron también un poco, y corregieron un poco los, los materiales, bien, en este caso, bien, eso es la diferencia, yo veo, como que esto, bueno, está, como, empezamos con algo básico, como para poder, eh, trabajar con las colisiones y otras cosas, o sea, trabajar con el juego en general, y después, a medida que vamos avanzando, lo que hacemos es, cambiamos, el, los personajes, bien, acabemos los modelos, los personajes, por modelos de mejor calidad, bien, eso es la impresión que a mí me da, bien, a ver, el de arriba, se ve bien, se ve bien, se ve bien, eso, como detalle, digo, como detallecito, como yo digo, de hecho, de que, eh, amarillo es demasiado brillante, como demasiado patito, demasiado arquitecturizado, y en el de abajo ya, como, es, eh, si bien, el de abajo sigue siendo negatores, y es en un personaje, como, en dibujito animado, eh, se ve como, más detallado, bien, en ambos casos se ven, ya le digo, a mí, el de arriba me gusta, está bueno, y el de abajo también me gusta, pero, o sea, el de abajo, a mí me parece impresionante que está más currado, está más trabajado, bien, y bueno, era eso lo que quería mostrarles en sí mismo, era, era esas mis impresiones acerca de, eh, la diferencia entre las dos, pues, de entre las dos imágenes, bien, la mayoría de las personas, yo creo que, yo he visto que analizaron, analizaron ciertas cosas, pero no, no se hicieron análisis, desde el punto de vista técnico, no, no, no se pusieron realmente a analizar bien en detalle ciertas cosas que yo sí pudo ver, bien, entonces, ahora sí, esto sería todo, hasta la próxima.